Aquí en este espacio es el turno libre para que todos los aspirantes puedan participar. Y tenemos con nosotros a Ramón Velázquez. ¿Cómo se siente usted, don Ramón? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio con su audiencia y con usted. Aunque manteniendo la distancia por lo del COVID. Así es. Bueno, así el COVID anda. Díganos cómo va el proyecto, cómo se encamina, qué han hecho, cuáles son las actividades en este periodo de COVID-19. ¿Cómo se han podido ustedes manejar para poder hacer un poquito de campaña? Es difícil competir, pero vamos a ver cómo se hace, cómo podemos hacer de manera distinta, diferente, un poco de campaña. Mira, nosotros nos hemos concentrado en la parte tecnológica por el Internet. Más virtual que otra cosa porque la cuarentena y el toque de queda nos obliga a hacerlo así. Y estamos haciendo un trabajo por ahí bien. Le estamos llegando a muchas personas con nuestras propuestas. Las propuestas de nosotros son un poco diferentes a la política tradicional, clientelista. Nosotros creemos en la dignidad de las personas y en eso no esforzamos. Y la propuesta que traemos es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, todos y cada uno de los dominicanos. Qué bueno, nos gustaría ver, entonces, vía el Internet que se está manejando, de manera que están haciendo uso de las redes sociales. Sí. Y algunas de esas propuestas, ¿a dónde llegarían hasta qué segmento? ¿Cómo han podido ustedes hacer esta cadena para poder llegar y plantear algunas que otras propuestas? De llegar al Congreso, ¿cuáles serían las propuestas que ustedes tendrían? Bueno, nosotros creemos que necesitamos una justicia independiente, de la cual tenemos que reformar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, de manera tal que el Procurador no sea parte como fue puesto por la reforma de la Constitución de 2010. Eso fue como un traje hecho a la medida para el presidente de ese año tener tres votos a favor de ello y así poder poner sus cuadros políticos. Nosotros tenemos que acabar con eso. No podemos tener jueces políticos, necesitamos jueces de carrera y que sean profesionales de leyes, catedráticos, profesores de larga data, más o menos con un mínimo de 20 años de ejercicio, por lo menos. Esa es una y son muchas otras. Díganos de otras. Ah, bueno, sí, tenemos planteando la seguridad social, hay que reformar esa ley 8701. Necesitamos una ley que priorice la salud y las pensiones y no la renta o ganancia de los administradores o prestadores de servicio. Yo creo fin de las AFPs y ARS privadas. Necesitamos reformarla para que sean estatales, con los mismos controles que los privados mantienen, porque están obteniendo astronómicas ganancias, casi 40 mil millones de ganancias desde 2001 hasta la fecha. Este año pasado se llevaron 5 mil millones de ganancias. Nosotros decimos, ¿por qué eso no lo aprovechan los trabajadores en sus pensiones, en sus cuentas de pensiones? Para que al final de su trabajo, cuando se retiren, tengan un poquito más, una mejor pensión. Esa propuesta que vimos ahora de los trabajadores en el sentido de la pensión, que estaban pidiendo que, por este periodo de emergencia y la situación de la pandemia, de que se diera un porcentaje a los trabajadores de esa... Nosotros entendemos que no es justo que los fondos de los trabajadores tengan que pagar la cuava de la crisis. Eso debe cubrirlo el Estado y las ganancias astronómicas de las AFPs privadas. Nosotros planteamos que es mejor coger el 50% de los salarios de los trabajadores en un periodo de tres meses sucesivos para paliar la crisis y que las pensiones de los trabajadores se queden intactas. Ahora, también hay que eliminar todas esas trabas que tiene esa ley que, por ejemplo, cuando usted se retira o el trabajador fallece, sus familiares se la ponen en China para darle su dinero. Ahora mismo hay 1.700 millones de pesos, un poco más, que están ahí y hay que repartírselo a las personas, a los dueños de esos recursos. Entonces, nosotros vamos a impulsar ese proyecto en el Congreso. Y necesitamos más personas que legislen a favor del pueblo. Así es. Nosotros creemos que sí que hace falta que un grupo de personas vayan con otro interés, que no sea el interés de negociar. Eso es un mercado, lo que hay ahí en ese Congreso Nacional, donde tanto diputados como senadores lo que hacen es que están casi siempre, bueno, esperando oportunidades para buscar algunos recursos. Por eso, eso esperan tener decisiones que le interese al Estado o decisiones que le interese a cuál es el sector para, entonces, ellos, como dicen ahí, sacar su tajada y buscársela, como dicen la gente. Por eso, existen aquí barilitos. ¿Cuál es la posición que ustedes tendrán en ese sentido? Con esas políticas que se han oficializado en el Congreso Nacional, que es de dádivas, de recursos para clientelismo, de recursos para francachela dentro del marco de los diputados, que tenemos entonces que en vez de ser un salario, tienen cuatro salarios. Sí, mira, nosotros proponemos quitar los barrilitos y los cofrecitos, las exoneraciones y todos esos exagerados privilegios que se han auto-otorgado los senadores y los diputados. Y seguir el ejemplo de nuestro diputado nacional, Fidelio Despradel, es el único en el Congreso que no recibe, o sea, no recibe ni el cofrecito, ni el barrilito, ni exoneraciones, porque en ninguna parte de nuestra Carta Magna lo consigna. Y ese dinero es mejor cogerlo y repartirlo en las necesidades de la gente para mejorar la calidad de vida de la mayoría. Bueno, nos gustaría saber también en algunos de los pasos, cómo usted valora, cuál es la probabilidad de cómo está la correlación de fuerzas que ustedes tienen de acceder y de llegar al Congreso, cuáles son las probabilidades, cómo anda la situación, cuál es la aceptación que desde la población ustedes tienen. Bueno, de acuerdo a nuestro sondeo en las redes, hemos tenido muy buena aceptación. Antes de la pandemia y el toque de queda, nosotros hacíamos lo que era cara a cara, mano a mano, en contacto con la gente, y ahora lo hacemos por las redes y como quiera, tenemos una muy buena aceptación. Tengo aquí unas imágenes donde se puede ver, donde han estado ustedes participando. Díganos aquí. Ahí estamos con Eduardo Estrella, que nosotros lo estamos apoyando en nuestra boleta de Alianza País para el senador. Señor, nosotros estamos huérfanos de senador, un senador que es un sello bomígrafo del Ejecutivo. Nosotros necesitamos un senador que trabaje por Santiago y que luche por lo que Santiago necesita. Una de esas luchas son que Santiago merece un más alto porcentaje de lo que produce. Por ejemplo, nosotros en Santiago aportamos al PIB nacional 15% del PIB y recibimos menos de dos, tal vez a veces tres, a veces dos y así. Sí, necesitamos más recursos de acuerdo a lo que nosotros aportamos al presupuesto nacional. Bueno, es interesante esta propuesta. Y bueno, vemos que las acciones, así como usted dice, hay buenas acogidas de Eduardo Estrella. A pesar de que los diputados se van a votar aparte, ¿verdad? Sí. El senador aparte. No va a haber arrastre. No va a haber arrastre, así es. Pues se quitó porque se pensaba que iban a haber algunas provincias que no, pero esta provincia grande... Yo soy partidario de que el arrastre no debe de incluirse en ninguno de las posiciones. Inclusive lo que es que el síndico arrastre a sus regidores es como un contrasentido. Porque igual como antes, y qué bueno que decidieron quitar el arrastre en los diputados, porque eso no está tampoco en la Constitución. Eso solo inventaron un grupo por conveniencia para no hacer el trabajo y estar a costa del trabajo de otro. Así es. Además de eso, que eso se evitaban pues algunos gastos, no hacían campaña, sino que solamente era designado por el partido. El partido le daba la colocación dependiendo de la función que yo haga en la ventana de su partido. Y así era que lo colocaba. Eso generaba que no eran realmente los representantes de los diferentes sectores. Pero ahora vemos que también en todas se ha quitado el arrastre y vimos también que los regidores tuvieron que hacer su campaña y buscar sus votos para poder decir que iban a ganar. Porque había incluso campaña interna de los mismos partidos para ser los ganadores. Bueno, nos gustaría Ramón si usted tiene algún mensaje final. Sí, nosotros queremos ir al Congreso para representar y a defender los intereses y los derechos universales y fundamentales de todos y cada uno de los dominicanos. Bueno, así, gracias a Ramón Velázquez, quien es candidato a diputados en Congresión Nº 1 de esta provincia de Santiago de los Caballeros. Por el partido Alianza País. Llevan como candidato a senador, están apoyando como candidato a senador al ingeniero Eduardo Estrella. Gracias por participar. Esperamos que tener, poder darle otra oportunidad en este espacio. Un placer y ojalá que antes de las elecciones nos podamos ver de nuevo. Así es. Vamos a una pausa. Recordamos que llegamos gracias a Bretón Comercial, que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial. Gracias también a Miguel Gutiérrez, que es candidato a diputados en Congresión Nº 1 de esta provincia de Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno. Ahí está, dice, es mi tiempo de servir a Ramón Miguel Gutiérrez, diputado. Vamos a la pausa. Gracias.